Mi hermosa bebita, alejada yo tendré, si un humano te amenaza le advertiré La nena eres tú de papá ¿Qué bien vuelas mi morcielaguito? Estoy volando papi Disculpe señor ¿Qué? ¿Qué? Está listo Se ve muy bien, solo monstruos entrarán Ah por supuesto, está muy bien oculto, tiene 400 metros de bosque embrujado al frente y la tierra de los zombies está en el perímetro Cualquier humano que se atreva a asomarse va a salir por piernas Pero debería estar atento, no debe haber nada de hogueras y fuegos artificiales Ya, ya, ya entiendo, nada de fuego Está listo mi amada Marta, el lugar del que siempre hablamos para Mavis, nadie le va a hacer daño aquí Bienvenidos al Hotel Transilvania, sin humanos desde 1881 Nos encanta este hotel, es el más seguro Y no olvide que mañana es la gran fiesta de mi ratita Nos vemos mañana en la gran fiesta Amigo lobo, no te vi llegar Me tocó cuidar a los niños Siempre es un gusto verte Igualmente, iré a limpiar el desastre que hicieron mis hijos Ok Frankie, mi amigo, ¿todavía viajas en paquetería? Sí Señor Codo Eh, no es por el dinero, me dan miedo los aviones ¿Qué tal hombre invisible? Hola Qué gusto verte, estás más, eh, delgado Ese chiste nunca pasa de moda Sí, sí, adiós ¡Que comience la pachanda! ¡Momia! ¡Drac, este hotel sí que está de lujo! Qué bueno que te guste, ahora tengo que ir a ver a mi linda niñita Iré a instalarme Papá, dijiste que cuando tuvieras 118 años, podrías salir al mundo ¿Cómo estás, mi sabandija? ¡Feliz cumpleaños! Tengo planes divertidos Papá, mejor déjame hablar, tenemos que resolver un tema ¿Quieres ir a conocer el mundo? ¡Lo harás! Ajá, sabía que dirías eso, pero me diste tu palabra Y tú sabes que yo sé que nuestra palabra es sagrada Y la confianza es el núcleo de nuestra... ¿Qué dijiste? Dije que sí te dejo ¡Me voy! Espera, mi colmillitos, ¿a dónde vas? Al paraíso ¿Paraíso? Sí, ya sabes, el lugar en donde mamá y tú se conocieron La tía Wanda dice que hicieron clic ¿Por qué no me contaste cómo se conocieron? En realidad fue en Hawái ¿Hawái qué? Ratita, sé que estás contenta, pero todos han venido para festejarte en tu cumpleaños Me gustan las fiestas, pero quiero conocer cosas nuevas Tal vez, ¿alguien de mi edad? Vamos, no, no me hagas carrita de murciélaguito aplastado Escucha, hay una aldea humana a unos cuantos pasos del cementerio Puedes ir y venir, creo que es suficiente para tu primera vez Bueno, está bien Aunque no es hua hui hui, ya es el exterior Gracias por confiar en mí Creo que sí, tesorrito, te di mi palabra ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Vampiros! ¡A morder dedos! ¡Hola, humanos! ¡Fuera, vampiros! Mi nombre es Mavis Drácula y soy... ¡Vamos a quemarlo! ¡Fuera! No, no voy a hacer nada Papá tenía razón ¡Funcionó! Ahora mi bebé va a estar a salvo para siempre ¡Muy bien, muy bien! ¡Vampiro! ¡Ya, ya! ¡Vuelvan a trabajar! ¿Ya regresaste? ¿Tan rápido? Sí ¿Qué tal te fue en el exterior, mi vampirrita? Estuvo... regular Papá, tenía razón Los humanos son horribles Perdón por haber dudado de ti Nunca volveré a salir ¿Qué? Tengo la piel de gallina del miedo que tengo Lo siento mucho, nena Odio que hayas tenido que ir ahí Disculpa por haber dudado de ti Jamás volveré a salir Eso es Pero no estés triste No olvides que este es el año en el que abriremos el regalo que mami te dejó Y papi te va a organizar una gran fiesta de cumpleaños ¡Un humano! ¡Nos pondrá en peligro! ¿Quién eres tú? ¿Y cómo entraste a este lugar? ¡Ja, ja, ja! Hola, me llamo Jonathan Y estaba haciendo alpinismo con unos chavos Escuché la historia sobre un bosque embrujado Y... ¿Quién no querría ir a un bosque embrujado? ¿No? Entonces vio a unos tipos Léelos en llamas Y luego los seguí hasta este castillo ¡Súper cool! Pero debe estar atento No debe haber nada de hogueras Y fuegos artificiales ¿Cuántos más vienen contigo? Nadie más Adoro rolar solo Siempre conoces a gente súper en los hostales Por cierto, tu capita está alucinante ¿Qué? ¿Es una fiesta de disfraces? Te tienes que ir ¿Está algo chico aquí? Te tienes que ir Ningún humano ha entrado nunca a este castillo Y si te viera bien aquí La seguridad de este hotel, del santuario Nadie volvería, nunca a él Ok Adoro tu acento de Drácula Y Mavis, si te descubre Sabría que la engañé No ¿Quién es Mavis? No puedo deshacerme de él Nos dejaría como los monstruos de hace cientos de años ¡Wow! ¡Chécate esos disfraces! ¿Qué tanto dices? ¿Disfraces? ¡Eso es! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Qué le haces a mi pelo? ¡Espera! ¡No! ¡Wow! ¡Soy un Frankie! ¡Mírenme! Sí, claro Es completamente normal Oye, todo el mundo se voló la barda esta noche Tranquilos, tranquilos Solo viene un monstruo conmigo ¿Es una fiesta de disfraces? ¿Son reales? ¡Son reales! ¡Ayúdenme! ¡Son reales! ¡Auch! ¿Estás bien, mi vampirrita? Dime si el papá ¿Papá? Sí, lo sé La hija de Drácula Todos se espantan al inicio ¡Drácula! Es hora de irnos ¡No! ¡No me mates! ¡Todavía tengo muchos lugares que ver! ¡Ya deja de gritar! ¡No se puede pensar con tanto ruido! ¿No vas a chuparme la sangrecita? ¡Ah! ¡Clásica paranoia humana! ¡Hola! Hola, mi cuchurrumina ¿Quién es ese? Sígueme la corriente Papá, ¿quién es? Call me, Judita Es que quiero que tengas la mejor y más especial fiesta Entonces, yo necesitaba ayuda Porque creí que si un chavo de tu edad me ayudaba a planearla sería más sencillo ¿Eres de mi edad? ¿Cuántos años tienes? 118 ¿118? Yo tengo 121 Bueno, hay una fiesta que planear Nos vamos Bueno, quizá te vea al rato ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Qué loco! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar planeando la fiesta? Es que no me dijiste tu nombre Me llamo Mavis ¿Mavis? ¡Qué bonito nombre! ¿Tú no vas a decirme tu nombre? Ah, pues obviamente soy Frankenstein ¡Obvio no! Frankenstein es mi tío Ah, tu tío Es que yo no soy él Frankenstein Sino soy Johnny Stein ¿Qué estás haciendo? Te harán popó de murciélagos y descubren que eres un humano Tranquilo, nadie sospecha nada Ya diles a todos que te lastimaste la espalda y tirras de aquí ¡Metiste la pata, niño! ¡La metiste hasta el fondo! Te advertí que la bajarras Arruinarás mi hotel si se enterran Tal vez te dé envidia que conmigo se diviertan más que con tus actividades aburridas ¡Duh! Eso no fue diversión ¿Sabes qué es la diversión? Yo inventé la diversión ¡Ay! La gente incorrecta se volvió inmortal ¡Bérrame! Ya no recordarás nada de este encuentro No tienes ningún recuerdo de este lugar ni de los monstruos que viste Ahora vete y jamás regreses ¿Qué? ¿Que jamás regrese al hotel? ¿Qué? Se supone que olvidarás el hotel Acabo de usar mis poderes Te miré directo a los ojos Ah, tal vez son los lentes de contacto Si quieres me los quito Escúchame Quiero que jamás regreses aquí Tienes que alejarte y nunca contarle a los humanos sobre lo que viste O si no, te arrastraré y chuparé cada gota de sangrecita de tu cuerpo Hasta que quedes como flotista ciflado ¡Vete ya! Ah, qué mala onda que me tenga que ir ¡Ah, debí decirle que me quedo aquí! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No es cierto! ¡Dracula, no me mates! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hola, Johnny! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Lo siento! ¡Ven, sígueme! ¡Ya voy! ¡Guau! ¿Ya checaste la vista desde aquí? ¡Se ve hasta Budapest! ¿Estás cerca de Hawa Wigwin? ¿H Hawa Wigwin? ¡Ah, Hawái! ¡Ay, es tremendo ese lugar! ¿Has viajado a todas partes? Solo se tienen... ...121 años una vez ¡Hay que viajar y vivir! ¡Ah! ...121 años una vez 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 Mi vampirrita, ¿sigues despierta? Yo iré a buscar a Johnny No, yo iré Pero, ¿tienes que ver qué problema hay? No es tan importante ¿Un problema en tu adorado hotel no es tan importante? Bueno, perro, no busques a Johnny porque tiene que planear ¿Pero lo puedo acompañar? No, porque si lo acompañas no planeará y solo tendrá buena compañía ¡Señor! ¿De verdad que esto es una emergencia? ¡Me tengo que ir! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué haces aquí? ¡Un zombi lunático me atrapó! ¡Muchas gracias por desamarrarme! Tengo que enseñarte algo ¡Wow! ¡Yo la conozco! Hay toda una leyenda de esa señora Cuentan que un conde solitario la conoció Y se dice que no había dos almas tan iguales Se casaron y tuvieron una hija Pero hubo una horrible tragedia Hubo un misterioso incendio Y ambos murieron La leyenda está mal Únicamente la esposa murió Y no fue un misterio quien la mató Fue asesinada por tu gente Ellos son los verdaderos monstruos Construí este lugar para mantener a salvo a nuestra hija Pero ahora Maeve siente algo por ti ¿Qué? ¿En serio? ¡Eso es increíble! Si el mundo fuera diferente tal vez sería posible ¡Drag! ¡Este es el siglo XXI! ¡Las personas ya no son como antes! ¿De verdad podrías asegurarnos que si salimos al mundo nos van a aceptar? No, tienes razón Esta vez me iré para siempre Puedes decir que un zombie me comió No quiero arruinarle su cumpleaños a mi vampirrita Tirase en silencio cuando termine ¡Qué buena fiesta! ¡Sí! La música está genial ¡Es la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenos pasos, señor Invisible! ¡Ja, ja, ja! Lo sé, lo acabo de aprender ¡Gracias por la fiesta! ¡Es impresionante! ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, ya! Solo fue un beso No puedo dejar que lo hagas ¡Ay! Yo no tengo 89 años Voy a elegir quién me gusta y salir al mundo ¿Qué? Ya saliste y dijiste que no te gustó ¡Pisa! Quiero darle otra oportunidad Rolar allá igual que yo No, no puedes ¿Por qué no? Porque la aldea que visitaste no existe ¿A qué te refieres? La mandé a construir Los zombies se disfrazaron Si salieras y algo te pasara Sería algo con lo que no podría vivir Pero, ¿sí puedes vivir engañándome? ¿Teniéndome aquí por siempre? ¿Sabiendo que mi sueño era irme? ¡Váculame, tío, un humano al hotel! ¡Ahí está el humano! No es posible Tenemos que irnos ¿Eso es cierto? ¿Tú eres un humano? Eh, sí Bueno, me da igual que seas un humano Aún así quiero estar contigo Ah, pues lástima Porque yo no quiero estar contigo Tú eres un monstruo Y yo odio a los monstruos ¿Qué? ¡Todo es tu culpa! ¡No puedo creerlo! Papá ¿Puedes borrarme la memoria? No, no puede hacerlo No me pidas eso Tienes razón Los humanos nos odian ¿Qué es eso? ¿Qué estás leyendo? Es el regalo que me dejó mamá El amor verdadero de mamá Para tu cumpleaños 118 Dos murciélagos una noche sintieron un clic a primera vista Sintieron el amor Entonces supieron que eran el uno para el otro Pues el clic se siente solo una vez en la vida nada más El clic llegará Atesórralo con amor mamá Creí sentir ese clic ¿Tú y Johnny? Creo que solo yo Pero deberías estar feliz Ahora no hay razón para que me vaya Entonces se empezó a descocer la venda ¿Qué hiciste? ¡Qué susto! Amigos, amigos Necesito que me ayuden a buscar a Johnny ¿El humano? Pudo, pudo matarnos Sé que los engañé Pero Johnny era un muy buen chico Creo que Mavis y él hicieron clic ¿El clic solo ocurre? ¿Qué ves en la vida? ¿Qué estamos haciendo? ¡Vamos por Johnny! Por suerte encontré esa camisa sucia de Johnny ¡Sí! Así el lobo y sus hijos lo pueden rastrear Encontramos algo Se subió en un auto en dirección al aeropuerto No, no puedo dejar que se vaya Vamos, chicos Nuestro único enemigo es el amanecer No me quiero ir Johnny, te he estado buscando por todos lados Cometí un gran error Solo estaba tratando de proteger a mi hijita Pero la verdad es que tú y Mavis deben de estar juntos Hicierro un clic Espero puedas perdonarme ¡Claro que sí! Cielito Siempre pensé que lo peor en la vida era ver que te fueras Pero lo peor en la vida es verte sufrir Mavis, yo quiero que vivas tu vida No sé cómo podré hacerlo Escucha, mami ya te dio su obsequio de cumpleaños Aún no has visto el mío ¿Y eso de qué me servirá? ¡Eso no es todo! ¿Tú? ¿Por qué volviste? Porque eres mi clic, Mavis Pero... Dijiste que odiabas a los monstruos Bueno, es que tenía miedo de que tu padre me dejara como flotis desinflados y me quedaba Yo nunca haría eso No, sí lo hice ¡Papá! Sé que me equivoqué Ahora ve a buscar a tu propio paraíso ¿Quieres intentar ese beso otra vez? Creo que es lo justo ¡Feliz cumpleaños de Feliz! ¡Siempre serás mi clic!